Ya no se oyen en mi pueblo Aquellos cantes de trillas Aquellos cantes de trillas Ya no se oyen en mi pueblo Aquellos cantes de trillas Ni mozos por los caminos Con mulas, con campanillas Y si yo cierro los ojos En el ayer me sumerro Y sin quererlo a mi familia Regreso por un momento Y rodando por la sierra Van los aros más viejos Embriarán todos en tío Volar y el romero Llevame, llevame mi estremadura Y aquí, dejame mi tierra Me partió por los aires Para donar la cosecha Y si haces yendo conmigo Yo no moriré jamás Que en cada día que nacan Volveré a resucitar Música Aquellos amigos míos Que lejos un día emigraron Que lejos un día emigraron Aquellos amigos míos Que lejos un día emigraron Nunca olvidan a su tierra Que ansiosa le está esperando Del terruño y de la fila Perfuma o hemos nacido Los aromas de los campos Van dentro de mi sentido Algo me dice Algo me dice Que vuelva por la perea del viento Que vuelva por los caminos Que se quedaron desiertos Llevame, llevame mi estremadura Y allí, dejame mi tierra Que partió por los aires Para donar la cosecha Y si haces yendo conmigo Y si haces yendo conmigo Yo no moriré jamás En cada esquina En cada esquina que nazca Volveré a resucitar Llevame, llevame mi estremadura Y allí, dejame mi tierra Que partió por los aires Para donar la cosecha Llevame, llevame mi estremadura Y allí, dejame mi tierra Que partió por los aires Que partió por los aires Mi tierra es tremadura Allá es mi tierra Este es mamura Ay, tierra, beijita Nosotros le libertamos De la tuna Mira, mira, mira ¡Mira, bruto! Gitana, gitana te sueltas el pelo, y gitana te sueltas el pelo o le atasas, y tu cabeza pareces y un manto desde el joveno. Pensaba tonta, pensaba que por ti yo me moría, y era por entretenerte, y hasta que la otra venía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!